Madre mía, la que se va a liar con Gustavo y Las Campos. Ya os dije en el vídeo de esta mañana que me resultaba muy raro esa llamada que relató Gustavo contra Elu Campos y Carmen Borrego donde todo eran florecitas y arcoiris. Pues bien, Alejandra Rubio ha desvelado una serie de cosas entre Gustavo y Las Campos, como por ejemplo que dimitió 20 días, hace 20 días, por lo cual dimitió antes de la muerte de María Teresa Campos. Tremendo, tremendo. Vamos a ver cómo se desarrolla el concurso de Gustavo en Gran Hermano. Veremos si empieza a desvelar cosas de Las Campos, cosas de María Teresa, cosas de la propia Alejandra Rubio. Se viene culebrón fuerte con Gustavo. Todo apunta a ello. Suscríbete para no perderte nada. Totalmente gratuito. Este es tu canal para enterarte de absolutamente todo el mundo del corazón. Suscríbete. Gracias a la comunidad y comenta libertad. Madre mía, explosivas imágenes de Alejandra Rubio donde alucinó con la entrada del hombre de confianza María Teresa Campos en Hachemib. 20 días antes, dimitió. Alejandra, ¿tú sabías que Gustavo entraba en la casa? No. No lo sabía, lo podía intuir, pero no lo sabía. ¿Por qué lo podías intuir? No lo supe hasta ayer por la tarde que me llamó mi madre y me lo dijo, pero no lo sabía. Lo podía intuir porque hace unos 20 días él presentó la dimisión. Bueno, dijo que ya no iba a trabajar más con mi abuela. Mi abuela todavía seguía aquí. Y claro, fue una sorpresa para todos porque después de tantísimos años trabajando con ella, no nos esperábamos que de repente, en un momento en el que mi abuela estaba mal, presentara esa dimisión. Aquí pasan dos cosas. Cosa número uno, no te crees a Alejandra Rubio y te crees el dolor de Gustavo y todo lo que ha relatado en su presentación con Gran Hermano. O la segunda opción es, te crees a Alejandra Rubio y ves como Gustavo se marcó un papelón diciendo que María Teresa Campos era su segunda madre, que siente mucho dolor, que la quiere cuando la rayaces, que habría dimitido 20 días antes. Esto es terrible. Y claro, aquí yo me paro a reflexionar y digo, oye, que se ha dimitido 20 días antes, existió una rescisión, que se rompió el contrato y una carta de renuncia. Me saldrá la palabrita. Cuidado Gustavo y la que se va a liar. Ahí es cuando empezaron las negociaciones de Gran Hermano. Intuíamos que podía ser por eso también por rumores, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él se lo contara. Y fue el otro día después del funeral de mi abuela en Málaga, donde Gustavo se lo contó a mi madre. Pero había salido ya como publicado, ¿no? Algún rumor, ¿no? Sí, pero por lo visto mi madre sí que le dijo, oye, me llega esto, pero no le he hecho ni caso, porque claro, nos lo dirías. Y él le dijo, no, no, esas son cosas que se hablan, pero también hay que decir que tienen un contrato de confidencialidad. Claro. A ver, tienen un contrato de confidencialidad, pero eso es para no salir en su Twitter o que le pare Europa Press y diga, voy a Gran Hermano. Bueno, claro, existe un contrato de confidencialidad, pero si la hija de tu segunda madre, con la cual has estado 34 años, gracias a ella tienes todo lo que tienes, como tú bien has dicho, has viajado por todo el mundo en los mejores hoteles, mejores vuelos, mejores restaurantes, gracias a María Teresa Campos, está en su lecho de muerte, te sale la oportunidad de Gran Hermano y sus hijas te preguntan, que ya sabéis que sus hijas me caen fatal, pero si todo esto es verdad y sus hijas te preguntan, oye, me ha llegado esto, vivimos todos en el mismo medio, ¿esto es verdad, Gustavo? No, eso no es verdad, eso no es verdad. Cuidadito con el doble cara, Gustavo, si todo esto es cierto. Cogemos con pinzas, pero no me gusta un pelo lo que estoy escuchando. Yo opino que os tengo que preguntar si os estáis creyendo esto de Gustavo, creéis que Alejandra Rubio miente. Si Alejandra Rubio, yo lo cojo con pinzas todo, ya lo sabéis, pero si Alejandra Rubio no está mintiendo, habría que escuchar también a Gustavo, su vida con ellas. Bueno, yo por ahora no tengo opinión, la tendré cuando... Pero verte así, ¿crees que puede hablar de más? Que hable lo que quiera, yo no tengo ningún miedo, pero vamos, o sea, de absolutamente nada de mí, no puedo decir nada, creo que mi familia tampoco. La relación de Gustavo con tu madre, con tu tía, ¿estaba bien? ¿Era buena? ¿Había sido buena siempre? Relación cordial, a ver si han tenido muy buena relación, al final son muchos años juntos, pero bueno, es que poco más te puedo decir, yo... También me planteo un asunto. ¿Vosotros creéis que todo esto que está haciendo Alejandra Rubio lo está haciendo junto con su madre y su tía por el hecho de, oye, vamos a empezar a vertir mierda sobre Gustavo, no vaya a ser que él cuente intimidades nuestras porque no nos hemos portado del todo bien? También es una opción. Veré lo que diga y lo que haga dentro de la casa y a partir de eso daré mi opinión. Por ahora no puedo decir nada. Otra cosa que quiero decir, que no se me olvide, mi abuela por supuesto no tenía ninguna constancia de esto, lo quiero dejar clarísimo, no tenía ni idea de que iba a entrar en la casa ni que podía ser una opción y menos en las condiciones que estaba ella y allá. Esto lo dice porque uno de los argumentos de Gustavo habría sido que el deseo de María Teresa Campos habría sido que Gustavo cogiese alguna oportunidad de un concurso. He de decir una cosa a favor de Gustavo. Gustavo, cuando dice eso, no se está refiriendo a que María Teresa Campos le haya dicho Beta Gran Hermano. No se refería a eso Gustavo. Gustavo estaba diciendo que María Teresa Campos, cuando estaba bien la mujer, le habría dicho oye Gustavo, cuando te salga una oportunidad de un concurso o algo no seas tonto y cógelo. No se estaba refiriendo a Gran Hermano. Hay que ser justos. Es que él lo dijo, o no, a lo mejor no le dijo en los últimos momentos, pero como que Teresa le había dicho oye si te sale la oportunidad de algún reality tú no entras. Menos mal que Sandra hizo algo coherente, que alguien le dé un pin. No lo sé. Es que él miente. No lo sé. Alejandra, y esa llamada, y esa llamada que dice... No, yo no voy a decir que él mienta, ¿eh? Le estoy diciendo que no lo sé. Las conversaciones que tenga mi abuela con Gustavo, yo no he estado presente en... Alejandra, esa llamada, Viles, es importante una notificación del contrario. Oye, poneros en acuerdo. Estaba Viles antes, y perdóname, Viles, que te interrumpa un momento, porque yo estoy viendo ahí a John, tú toma nota, John, porque para el debate... Yo tomo nota de todo siempre. Claro, para el debate... Voy a avanzar, voy a avanzar. ...el primer vídeo... Gustavo, perdonadme, no dice la verdad, porque según tengo entendido, el primer vídeo se graba antes de que suceda eso. Y lo dijo ayer Marta en directo. Y por lo que yo también tengo entendido, tu madre y tu tía, creo, le preguntaron en varias ocasiones por qué se presentaba esa dimisión, y él nunca dijo el motivo real por el que se presentaba. Pero es que volvemos a hablar... A ver, yo ahí no le puedo decir nada, Alejandra. Ahí no le puedo decir nada por lo que hablamos del contrato de confidencialidad. Al final, pues, a ver, ya, pero yo no le puedo decir nada. Vamos a ver, Alejandra. No, que si es verdad lo que estáis diciendo, que habría que lo cogemos con pinzas, pero si es verdad, tú no, por mucho contrato de confidencialidad que exista, que exista, 34 años de relación, una persona que dice que es un segundo hijo para ella y que él dice que es una segunda madre para él, ¿qué menos que decirle, oye, os presento la dimisión? Pues porque, hombre, María Teresa Campos, su estado de salud, ya es el que es y me ha salido esta oportunidad, tal. Y ya luego podemos valorar si moralmente está bien, si está mal. Podemos abrir ese debate, pero me refiero, si tú presentas esa dimisión, te verás que, di la verdad, 34 años de relación. ¿Quién pensáis que dice la verdad? He firmado un contrato y si no pueden hablar, no pueden hablar. Tú no, pero yo sí puedo juzgar que por la información que yo manejo, por la que yo manejo, sé que eso no es así. A mí me constaba esto y yo no lo he querido contar, pero sí que es cierto que vuelvo a decir, no dice la verdad, no es verdad. Almudena. Eres un mentiroso, Gustavo. Básicamente es el resumen, lo que se desprende de las declaraciones de Alejandra Rubio. Hay que ser justos. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? Yo voy a dejar aquí el vídeo porque la verdad que, bueno, puede ser también una técnica. Oye, vamos a cubrirnos. Antes de que éste empiece a sacar nuestras vergüenzas, le dejamos en mala posición. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.